Así morena colgando cartelones en vivo y a todo color en este momento, sin palabras. Así morena colgando cartelones en vivo y a todo color en este momento, sin palabras. Así morena colgando cartelones en vivo y a todo color en este momento, sin palabras. Así morena colgando cartelones en vivo y a todo color en este momento, sin palabras. ¡Gracias!